Perdóname si vivo por la tana Perdóname si te vuelvo a fallar Perdóname el instinto criminal Perdóname, perdóname mama Perdóname si vivo por la tana Perdóname si te vuelvo a fallar Perdóname el instinto criminal Perdóname, perdóname mama Perdónate por tus pecados Perdónate por haberlos dejado Por haberte enfadado, por haber hecho daño Perdónate por vivir en lo malo Por vivir sin sueños, como a lo lejos Tramar el engaño, conseguir el dinero Sangre en el baño, muchos recelos Lo mío pasa de eso, vivo tranquilo Perdóname, mamá, al poner mi alma a la tana Perdóname, mamá, por vender esas vainas Perdóname por todas esas liadas Porque la ruina no perdona y siempre te llama Queremos todo, nunca tuvimos nada Cuido de mis lobos, aquí no poses, esto es barriada Aquí no hay pa' ti, el móvil lleno de rayas Vigila el odio, guarda la billetada No midas palabras, que bajen miradas Ninguno vive así, dobles caras Ninguno es así, putas cobayas Perdón de corazón, no de palabra Solo hay afuera con el arma afilada Te quiero, mamá, te quiero, mamá Perdóname, cucho, nos vemos en nada E, A, B, B, C, C, Coruña Cream